Buenas días, señorita Cristin. Sí, buenos días. Gracias por venir. Gracias por su interés. Señorita Isti, el leido su curricular tiene un perfil interesante. Me gustaría hacerle unas preguntas. Sí, con gusto. Por eso estoy aquí. Cuénteme un poco sobre usted. Soy una trabajadora buena y dedicada. Trabajo muy bien en equipo o individual. Me encanta hacer desarrollo en mi carrera y estoy muy emocionada aprender algo nuevo. Bueno, dígame cuál fue tu trabajo. Era secretaria de director de marketing en una compañía de contratistas durante dos años y luego me trasladé a una empresa minorista como gerente de marketing. Qué interesante. ¿Por qué quiere trabajar con nosotros? Me gustaría trabajar con vosotros porque sois una empresa líder y puedo aprender muchas cosas. Sí, dígame por favor sus debilidades y fortalezas. Bien, estas son mis debilidades. A veces soy demasiado crítica conmigo misma cuando cometo un error. Y no puedo decir que no cuando alguien pide ayuda. Mis puntos fuertes, soy comunicativa, flexible, crítica, trabajar en equipo muy bien y tengo buena resolución de problemas. Ah, perfecto. ¿Tienes alguna pregunta? Sí, me gustaría saber sobre facilidades. Brindamos facilidades de seguro de salud, bonos anuales y descuentos para empleados. Perfecto, me gusta eso. Sí, no tiene más preguntas. Me gustaría mostrarte la habitación. Así que, ¿tengo el trabajo? Sí. Genial, yo contenta.